Salve pues, continuamos avanzamos con más de los temas de besitos de 2017, Grupo Renuente por acá Les enviamos estos que yo por nombres, el Pantera, dice De las fuerzas especiales de Damaso, siempre firme para los operativos Reservado para cosas importantes, su trabajo era 100% efectivo Respaldado por su gente, querido por sus amigos, el rayo siempre lo vio como un hermano Con su mechera bien puesta, vestido siempre de negro, al amigo el Pantera le apodaron Con su gente trabajando bien al tiro, en culichi de seguido lo miraban Por allá por Porta, Celis y El Dorado, en todos esos ranchitos se paseaban Con su R15 y su cuerno, era un hombre de respeto, y cuidando al señorón en caravana Con los radios bien activos y los puntos bien alertas, siempre firmes y pendientes de la plaza Aunque ya no está al hombre se le respeta, por eso le dedicamos el corrido Un abrazo para su gente y su familia, tus amigos te recuerdan con cariño Con la banda del recodo que te canten tus canciones, y también Jesús Ojede y sus parientes Los tucanes de Tijuana, también enigma norteño, y que toquen fuerte los nuevos rebeldes Lo siento, no hubo tiempo de despedinos, a este mundo venimos nomás otro rato A Dios le digo a mi gente y mis amigos, a mi familia le dejo un fuerte abrazo Y ahí le encargo a la flebada que sigan siempre adelante con empeño realizando su trabajo Orgulloso me despido, ahí les dejo este corrido cien por ciento, yo fui gente de Damaso Y ahí les dejo este corrido cien por ciento, yo fui gente de Damaso